Ahí vive ese señor, repito, a costa de todos los españoles y está efectivamente cercado por esa corrupción política y económica de su familia, de su partido y de su gobierno. Una corrupción que está llevando al descrédito absoluto de las instituciones. Y también Sánchez, como Maduro, está muy nervioso. Está absolutamente nervioso porque tiene que declarar ante el juez con cuántas sociedades cotizadas y reguladas por el Estado el señor Sánchez llamó para que su mujer tuviese una reunión con ellos. ¿Qué se cocía en esas reuniones en el Palacio de Moncloa que sabemos por otros testigos e investigados en la causa de Begoña Gómez se produjeron y estuvo el señor Sánchez presente? ¿Cómo reaccionaron esas sociedades cotizadas y reguladas ante la llamada del señor Sánchez? ¿Cómo es posible que dirija una cátedra universitaria alguien que ni siquiera es licenciada? ¿Y cómo es posible que dé clases de captación de fondos públicos la mujer del primer hombre que reparte fondos públicos en este país que es España? Ante una fiscalía convertida en el abogado defensor de Sánchez, no nos merecemos a un Sánchez que miente, que engaña, que manipula y que está emponzoñado por la corrupción moral, política y económica de él mismo, de su partido, de su familia y de su gobierno.